El día de hoy les traigo toda la información acerca de los horarios y donde podrán ver totalmente en vivo el partido de Eslovenia vs Serbia que corresponde al 20 de junio de este año 2024 así que en este momento les estaré mostrando las horas de transmisiones para cada uno de los países de Latinoamérica como también el este de Estados Unidos, el Caribe y también el país de España y ustedes podrán ver este partido totalmente en vivo en Estados Unidos será transmitido por Foxx1 como también por la plataforma de streaming de Fútbol TV y también de Beats mientras que en Centroamérica y Sudamérica será transmitido por ESPN como también por la plataforma de streaming de Star Plus en México será transmitido en televisión abierta por Canal 5 como también por Sky Sport, Aficionados y también por la plataforma de streaming de Bluetooth Go en Canadá será transmitido por TSN1, TSN4 y también por TVA Sport en Cuba por Tele Rebelde, en Brasil será transmitido por KCTV y en España será transmitido por LA2 como también por RTVE.es así que pues bueno esta es la información que les quería traer el día de hoy espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima con más contenido deportivo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!